¡Hola! ¡Yo soy Taría! ¡Hola! ¡Yo soy Julia! ¡Hola! ¡Yo soy Marta! ¡Hola! ¡Yo soy Ciro! ¡Hola! ¡Yo soy Julia! ¡Y os vamos a presentar un nuevo experimento! ¡Que se llama la luz! ¡Se traga la moneda! Para utilizar este experimento hemos usado este esquema. Y os vamos a decir los materiales. Un bote de cristal, agua, monedas. Y os vamos a explicar los pasos. Primero, un bote de cristal. Después echamos el agua. Después metemos las monedas. Dentro del bol con agua. Metemos las monedas. ¿Veis? Y se ve. Por el lado. Y ahora lo sacamos. Y ahora miramos por todo el lado. Por arriba. Por el lado. Y por el otro lado. Y se ve la moneda. Y ahora. Si la cambiamos. La ponemos debajo. La ponemos debajo. Ahora miráis por arriba. Miráis por arriba. Y está la moneda. Pero miráis por el lado. Y no está. No está. Y por eso se llama la luz que traga la moneda. Por. Por. Ciro. El resultado es. Que no se vea la moneda. Cuidado. Cuidado. Cuando ponemos la moneda debajo. Pues no se refleja. Mario. Al. Mario. Espero que os haya gustado. Que no se vea la moneda. Como temáis. Buena. Gracias.